Gloria a Dios Gloria al nombre del Señor Alabado sea la gloria del Señor esta noche Cerramos este momento de alabanza Diciendo Santo Un trono alto y muy sublime Es el que está en el cielo Un trono alto y muy sublime Veo que hay en el cielo El que se sienta ahí es poderoso El creador del universo Vuelan criaturas alrededor Son serapines con un clamor Que uno a otro dicen Señor Santo Levanta Levanta tu adoración Santo es Jehová Santo 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 es Jehová Toda la tierra llena de su gloria está Toda la tierra llena de su gloria está Un trono alto Un trono alto y muy sublime Veo que hay en el cielo El que se sienta ahí es poderoso El que se sienta ahí es poderoso El creador del universo Vuelan criaturas alrededor Son serapines con un clamor Que uno a otro dicen Señor Que uno a otro dicen Señor Santo Santo es Jehová Toda la tierra llena de su gloria está Toda la tierra llena de su gloria está Un trono alto y sublime Un trono alto y muy sublime Veo que hay en el cielo El que se sienta ahí es poderoso El que se sienta ahí es poderoso El que se sienta ahí es poderoso El creador del universo Vuelan criaturas Vuelan criaturas alrededor Serafines Son serapines con un clamor Que uno a otro dicen Señor Levanta tus manos y tu voz Santo 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 es Jehová Santo 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 es Jehová Toda la tierra llena de su gloria está Toda la tierra llena de su gloria está Con sus palabras, dígale santo con sus palabras Hoy que salga de su corazón, hoy no lo voy a dirigir yo con la alabanza Hoy dígale usted con sus propias palabras Alguien trajo una palabra de alabanza, de adoración Dígale tú eres santo, santo, santo Solo tú eres santo, santo En el cielo nunca se cansarán de decirle santo, 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 santo Nunca se cansará en el cielo de gritar santo, 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 santo Aleluya Él es santo, Él es santo, santifícale Él es santo, santifica su nombre Él es santo, Él es santo, él habita en la santidad Él es santo, 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 Gracias por ver el video.